Hay una novedad en lo que respecto a la campaña de trigo, tiene que ver con una plaga que hace mucho que no se me veía. ¿Por qué no nos describe de qué se trata? Sí, desde que se sembró el trigo está afectando el cultivo una oruga que es muy parecida a la cogollera. Es también una oruga militar que puede ser fácilmente confundida con ella, pero tiene hábitos parecidos. Así que desde que se empezó a sembrar el trigo que está presente, la novedad, digamos, no es que haya aparecido ahora, sino que la densidad de población que tiene este año es muy superior y no la veíamos hace unos 10 años aproximadamente. Bien, ¿dónde la han encontrado? En todos los lotes de trigo de la región centro del país está presente. Esto no está en plantas, obviamente esto está relacionado después con la cantidad de espigas por metro cuadrado y con el rendimiento. Pero el daño después sigue cuando el trigo ya tiene mayor volumen de hojas, está en un estado de macollaje o superior. Se comporta como desfoliadora. Y el gran problema para quienes monitorean y para quienes están en el campo es que tiene actividad nocturna preferentemente. El 80% de las orugas hacen el daño de noche, por lo tanto es bastante difícil de ver durante el día. Bien, entonces la recomendación en primer término es la del monitoreo en todos los lotes. Sí, pero es muy particular el monitoreo, no solamente ver los daños y ver las plantas, sino que hay que remover el rastrojo porque la oruga está bajo del rastrojo. Entonces, para poder ubicar quién está haciendo el daño, no es fácil con esta plaga. En soja o en maíz la vemos arriba, la monitoreamos y sabemos que está. Pero esta durante el día está bajo el rastrojo, por lo tanto el monitoreo tiene que ser muy, muy específico. Bueno, específico el monitoreo y el tratamiento. El tratamiento también se dificulta muchísimo porque no es cuestión de decir cuál es el mejor producto y qué le pongo, porque hay que entender cómo se comporta la plaga y cómo se comportan los productos. Al tener una actividad nocturna, obviamente que el tratamiento nocturno va a ser más efectivo. Pero, digamos, no todos pueden hacer este tipo de tratamiento. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta, sobre todo, condiciones meteorológicas. Porque hay muchos productos que tienen que llegar al suelo. El rastrojo impide que las gotas de una pulverización lleguen al suelo. Para poder ser arrastrados al suelo necesitan la ayuda de un poquito de agua, es decir, alguna llovizna, alguna lluvia que lo arrastre hacia abajo. Entonces hay que estar muy atentos si uno quiere tener efectividad en hacer tratamientos con productos que no sean cooptados por el rastrojo, que se dejen arrastrar por la lluvia y lleguen hasta este lugar. Hay otras formas de hacerlo que es esperarla poniendo productos que se llaman de persistencia a productos de ingestión sobre un volumen de trigo, digamos, verde que ya tenga suficientes hojas. Y entonces, por ingestión, al alimentarse durante la noche, la oruga va a morir. Creo que hay que combinar varias cuestiones. No todos los casos son iguales. Y lo que hay que entender es cómo funciona la plaga, cómo funciona el clima y cómo funcionan los insecticidas. Bien, entonces, en función de todo esto, lo que hay que hacer es prestar muchísima atención y cuidado para que esta oruga no se convierta en la vedette de los campañas de trigo. Sí, es bueno esa pregunta porque la vedette ya empezó, digamos, a actuar, ya salió el escenario y la mala noticia es que el frío no le afecta. Por lo tanto, va a estar presente durante todo el invierno, va a seguir luego en la primavera con trigo que ya estén encañando y la hemos visto año 2005, 2006, cuando fue el último ataque importante, afectando también la espiga. Por lo tanto, hay, digamos, una alerta para trigo durante todo el desarrollo del ciclo del cultivo este año.